Hola que tal, voy a hacer hoy el unboxing de esta motherboard que es la MSI B75MA-E31 de socket LGA1155 para los Intel Core i3, i5, i7 de segunda y tercera generación que son los que tienen ese socket 1155 esta es una motherboard micro ATX, quiero que miren aquí que tan pequeña es por ejemplo esta es una tablet de 7 pulgadas, fíjense como es de pequeño esto la caja solo mide 19 de ancho por 26 centímetros de largo parece que fuera mini ATX, pero no, es una micro ATX bueno, aquí tenemos disco de drivers, guía rápida de instalación la platinita trasera, cable SATA, mira trae dos cables que son SATA 3 sin embargo la motherboard solo tiene un puerto SATA 3 pero eso es lo que me parece interesante de esta serie de MSI que es una motherboard bastante económica pero que tiene todas las ventajas del chipset B75 que es el que utiliza el B75 Express de Intel tiene el USB 3.0, estos azules, dos puertos acá y este blanquito SATA, SATA 6 GB por segundo o SATA 3 entonces continuemos a ver, bueno con los SATA tiene otros 3 SATA que son SATA 2 normales un PSI Express X16 que es este azul que vemos acá un X16 un PSI Express X1 para accesorios y un PSI de 32 bits normales que sirve bueno para las tarjetas por ejemplo tarjetas de sonido, tarjetas de red viejita que podamos tener le va a funcionar con esta motherboard esta motherboard es un excelente upgrade porque es bastante económica cambiar, por ejemplo para aquellos que todavía tienen DDR2 es una buena opción para pasar a DDR3 y a Intel Core de tercera generación acá está lo que es un poco aburrido de ella solo tiene dos slots de memoria soporta máximo 16 GB pero con un procesador de tercera generación puede soportar con los i7 que son K puede soportar memorias de 1600 MHz eso es bueno acá está el socket LGA1155 con su segurito y la tapa aparte de las conexiones traseras hay puertos PS2 para teclado y mouse dos USB 2.0, dos USB 3.0 salida de video HDMI digital esto viene con el B75 y así utiliza el video integrado que traen los procesadores la salida de video análogo para los monitores anteriores que todavía utilizan este otros dos USB 2.0 la tarjeta de red y la conexión de audio que es de tres que es de tres de tres salidas ok entonces eso fue todo es la MSI B75 MA E31 una motherboard para los sockets LGA1155 que son los Intel Core de segunda y tercera generación espero que se suscriban al canal si tienen alguna duda o si quieren hacerme alguna recomendación me la dejan ahí en los comentarios nos vemos en la próxima